de fecha 7 de febrero de 2020. Expediente 19.723, apelación interpuesta por la Organización Política Alianza por el Progreso contra la resolución que resolvió el acta electoral número 27.265. La Organización Política Alianza por el Progreso no ha registrado abogado para la vista. Visto el expediente. Expediente 19.717, apelación interpuesta por la Organización Política Alianza por el Progreso contra la resolución del jurado electoral especial de Pacasmayo que resolvió sobre el acta electoral número 27.345. La Organización Política Alianza por el Progreso no ha registrado abogado para la vista. Visto el expediente. Expediente 19.722, apelación interpuesta por la Organización Política Alianza por el Progreso contra la resolución del jurado electoral especial de Pacasmayo que resolvió respecto al acta electoral número 27.356. La Organización Política Alianza por el Progreso no ha registrado abogado para la vista. Bien. Visto el expediente. Número 4. Expediente 19.721, apelación interpuesta por la Organización Política Alianza por el Progreso contra la resolución del jurado electoral especial de Pacasmayo que resolvió respecto al acta electoral número 27.398. La Organización Política Alianza por el Progreso no ha registrado abogado para la vista. Visto el expediente. Número 5. Expediente 19.719, 2020, apelación interpuesta por la Organización Política Alianza por el Progreso contra la resolución del jurado electoral especial de Pacasmayo que resolvió sobre el acta electoral número 26.766. La Organización Política Alianza por el Progreso no ha registrado abogado para la vista. Bien. Visto el expediente. Número 6. Expediente 19.720, 2020, apelación interpuesta por la Organización Política Alianza por el Progreso. Apelación interpuesta por la Organización Política Alianza por el Progreso contra la resolución del jurado electoral especial de Pacasmayo que resolvió sobre el acta electoral número 27.470. La Organización Política Apelante no ha registrado abogado para la vista. Bien. Visto el expediente. Número 7. Expediente 19.703, 2020, apelación interpuesta por la Organización Política Alianza por el Progreso contra la resolución del jurado electoral especial de Sánchez Carrión que resolvió sobre el acta electoral número 27.801. La Organización Política Alianza por el Progreso no ha registrado abogado para la vista. Visto el expediente. Número 8. Expediente 19.702, 2020, apelación interpuesta por la Organización Política Alianza por el Progreso contra la resolución del jurado electoral especial de Sánchez Carrión que resolvió respecto al acta electoral número 27.817. La Organización Política Apelante no ha registrado abogado para la vista. Visto el expediente. Número 9. Expediente 19.689, 2020, apelación interpuesta por la Organización Política Alianza por el Progreso contra la resolución del jurado electoral especial de Trujillo que resolvió respecto al acta electoral 26.228. La Organización Política Apelante no ha registrado abogado para la vista. Visto el expediente. Número 10. Expediente 19.694, 2020, apelación interpuesta por la Organización Política Alianza por el Progreso contra la resolución que resolvió el acta electoral número 26.507. La Organización Política Apelante no ha registrado abogado para la vista. Visto el expediente. Número 11. Expediente 19.685, 2020, apelación interpuesta por la Organización Política Alianza por el Progreso contra la resolución del jurado electoral especial de Trujillo que resolvió respecto al acta electoral número 25.651. La Organización Política Alianza por el Progreso no ha registrado abogado para la vista. Visto el expediente. Número 12. Expediente 19.681, 2020, apelación interpuesta por la Organización Política Alianza por el Progreso contra la resolución del jurado electoral especial de Trujillo que resolvió respecto al acta electoral número 29.677. La Organización Política Apelante no ha registrado abogado para la vista. Visto el expediente. Expediente 19.695, 2020, apelación interpuesta por la Organización Política Alianza por el Progreso contra la resolución del jurado electoral especial de Trujillo que resolvió respecto al acta electoral número 26.619. La Organización Política Alianza por el Progreso no ha registrado abogado para la vista. Visto el expediente. Número 14. Expediente 19.698, 2020, apelación interpuesta por la Organización Política Alianza por el Progreso contra la resolución del jurado electoral especial de Trujillo que resolvió respecto al acta electoral número 26.668. La Organización Política Alianza por el Progreso no ha registrado abogado para la vista. Bien. Visto el expediente. Número 15. Expediente 19.720, 2020, apelación interpuesta por la Organización Política Alianza por el Progreso contra la resolución del jurado electoral especial de Trujillo que resolvió respecto al acta electoral número 28.162. La Organización Política Alianza por el Progreso no ha registrado abogado para la vista. Bien. Visto el expediente. Número 16. Expediente 19.687, 2020, apelación interpuesta por la Organización Política Alianza por el Progreso contra la resolución del jurado electoral especial de Trujillo que resolvió respecto al acta electoral número 25.811. La Organización Política Apelante no ha registrado abogado para la vista. Visto el expediente. Número 17. Expediente 19.690, 2020, apelación interpuesta por la Organización Política Alianza para el Progreso contra la resolución del jurado electoral especial de Trujillo que resolvió respecto al acta electoral número 26.227. La Organización Política Apelante no ha registrado abogado para la vista. Bien. Visto el expediente. Número 18. Expediente 19.693, 2020, apelación interpuesta por la Organización Política Alianza para el Progreso contra la resolución del jurado electoral especial de Trujillo que resolvió respecto al acta electoral número 26.498. La Organización Política Alianza para el Progreso no ha registrado abogado para la vista. Bien. Visto el expediente. Número 19. Expediente 19.683, 2020, apelación interpuesta por la Organización Política Alianza para el Progreso contra la resolución del jurado electoral especial de Trujillo que resolvió respecto al acta electoral número 25.252. La Organización Política Alianza para el Progreso no ha registrado abogado para la vista. Bien. Visto el expediente. Número 20. Expediente 19.699, 2020, apelación interpuesta por la Organización Política Alianza para el Progreso contra la resolución del jurado electoral especial de Trujillo que resolvió respecto al acta electoral 29.653. La Organización Política Alianza para el Progreso no ha registrado abogado para la vista. Visto el expediente. Número 21. Expediente 19.697, 2020, apelación interpuesta por la Organización Política Alianza para el Progreso contra la resolución del jurado electoral especial de Trujillo que resolvió respecto al acta electoral 26.665. La Organización Política Apelante no ha registrado abogado para la vista. Visto el expediente. Número 22. Expediente 19.682, 2020, apelación interpuesta por la Organización Política Alianza para el Progreso contra la resolución del jurado electoral especial de Trujillo que resolvió respecto al acta electoral número 25.198. La Organización Política Alianza para el Progreso no ha registrado abogado para la vista. Visto el expediente. Número 23. Expediente 19.701, 2020, apelación interpuesta por la Organización Política Alianza para el Progreso contra la resolución del jurado electoral especial de Trujillo que resolvió respecto al acta electoral 28.189. La Organización Política Alianza para el Progreso no ha registrado abogado para la vista. Visto el expediente. Señor Presidente, no hay más expediente que llamar. Bien, se da por concluida la audiencia. Adiós.